Fiesta, fiesta Esa es la botella Que esta noche nos vamos a rompear Fiesta, fiesta Esa es la botella Y que no pare la fiesta Hasta que salga el sol Cuando besa en la primera El pulso se acelera El copo pide más, más le voy a dar Hasta que ya no pueda Cuando besa en la primera El pulso se acelera El copo pide más, más le voy a dar Hasta que ya no pueda Saca la bomba y la plena Que esto va a bailar morena El ritmo tan sabroso Todo el mundo gozando Y no quiero excusa, nena No, 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 tú no te me vas El alcohol tú lo vas a sudar Déjate de eso Que tú andas rica Y empezamos el proceso Fiesta, fiesta Esa es la botella Que esta noche nos vamos a rompear Fiesta, fiesta Esa es la botella Y que no pare la fiesta Hasta que salga el sol Fiesta, fiesta Esa es la botella Que esta noche nos vamos a rompear Fiesta, fiesta Esa es la botella Y que no pare la fiesta Hasta que salga el sol Fiesta, fiesta Esa es la botella Fiesta, fiesta Esa es la botella Hasta que salga el sol Fiesta, fiesta Esa es la botella Esa es la botella Que esta noche nos vamos a rompear Fiesta, fiesta Esa es la botella Y que no pare la fiesta Hasta que salga el sol Después, después de par de dragos Tu cuerpo en mí y yo chocando Esta es la segunda ronda Y apenas estamos empezando De repente yo te vi Sin la dulzada por ahí Rápido me distraí Porque sé que estás pa' mí Quiero ver lo que tú das Dame la oportunidad Para poder demostrar Que esta noche va a ser más Más de lo que tú piensas Nada conmigo es igual De tu pasado te vas a olvidar Algo nuevo que va a comenzar Más de loco, más de loco De tu pasado te vas a olvidar Más de loco, más de loco Algo nuevo que va a comenzar Fiesta, fiesta Esa es la botella Que esta noche nos vamos a rompear De esta fiesta Esa es la botella Y que no pare la fiesta Hasta que salga el sol De esta fiesta Esa es la botella Que esta noche nos vamos a rompear De esta fiesta Esa es la botella Y que no pagare la fiesta Hasta que salga el sol Nenux Federano Music Studios Magnífico Tenoch Company Y tu nene Mister Guy El libro coming soon Que esta noche nos vamos a rompear 3 Era Ser ütün Un Un Gracias.